Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mudd. Y ahora sí que vamos a ver, ha sido un papel que pocos lo van a reconocer. Ya que sabemos que es un ferro detractor del presidente, de la cuarta transformación y sobre todo defensor inclusive de estos sicarios de la información. Pero en este caso, pues simplemente no se la pasó a Joaquín López Dóriga. Y recordemos que ha estado un día sí o otro también atacando al presidente porque obviamente tiene que pagar la gasolina o quizá quiere cambiar ese yate de más de 40 millones de pesos. En este caso ya vimos a López Dóriga en el cual ha estado increpando inventando dos historias lamentables del acontecimiento de los secuestrados de estos cinco jóvenes donde realmente, obviamente del gobernador de Jalisco no ha dicho ni pío pero simplemente se ha encargado de atacar al presidente un día y el otro también. En este caso, antes de ir directo con información, veremos cómo López Dóriga, aunque a pesar de su ardor, esto no lo menciona en sus programas, pero tiene que subir pues para decirse que es un periodista imparcial. La economía mexicana mantiene su tendencia en crecimiento al iniciar el tercer trimestre del 2023. Es como decir que el crecimiento va muy bien, la economía mexicana cada vez más estable, cada vez con mayor crecimiento, aunque le salva a los opositores en general. Ella retuitea, obviamente, porque sabe que estuvo mal lo que hizo y sobre todo vean cómo contesta Ciro que a estos cicaros de la información seguro le va a doler muchísimo principalmente porque son sus propios amigos y que se me hizo raro en lo personal que Ciro no había tratado de sacar a Aja en este caso porque vimos que lo hicieron cicaros de la información, que lo hicieron políticos de oposición y que todos aquellos que realmente sacaban una gaja política. Repite a esta que puso, el tema que realmente le agobia al presidente es que los medios lo criticaron. De ahí a que se sepa si los cinco jóvenes de Jalisco están vivos o muertos, eso a él no le importa. No se trata de eso. Inclusive, él salió y dio la cara. ¿Querían hacerme ya? Por si no saben acerca de la información, el contexto es que al presidente le hicieron muchísimas preguntas, hay mucha bulla y simplemente no escuchó la que le hicieron qué pasó con los jóvenes de Jalisco y creyeron o se inventaron más bien una historia en la cual se estaban burlando. ¿Y por qué está saliendo con su payasada Joaquín López Dóriga retuiteando a este tipo de personajes solamente para limpiar su mala imagen que dejó? Porque a pesar de que sabía que es falso lo que sucedió pues simplemente él lo sacó así que raja de lo que él podía. Atacó durísimo al presidente. Otro más, después de atacar a conductores y dueños de medios de comunicación se crece y adopta una postura retadora levantando el mentón con la amenaza que sería muy bueno que se transparentaran. Es que es inclusive, me parece sorprendente que hasta la fecha, los políticos de oposición los periodistas que están inventando historias que no se les pueda criticar. Resulta que si es un ataque directo contra ellos cuando se les demuestra que lo que dicen son mentiras y sobre todo viniendo de un tipo como Joaquín López Dóriga que ya vimos que se encargó un día y el otro también de atacar al presidente inventándose múltiples, múltiples historias. Por cierto, Bárbara Tijerina en ningún momento atacó a conductores tampoco atacó a dueños de comunicación. Les repito, para ellos descubrirles su mentira y exhibirlo como los mentirosos y sicarios que son resulta que eso es un ataque. Así de increíbles son los opositores así de difícil es de entender a los conservadores donde si les exhiben sus mentiras sus tonterías por decirlo menos sobre todo un asesinato de las cinco personas o los cinco secuestrados pues resulta que es un ataque directo contra los medios de comunicación. No señores, como antes callaban como momias porque les pagaban su buen billete ahorita tratan de inventarse historias porque no le han podido demostrar un solo centavo al presidente López Obrador ni a su familia aunque se inventen las historias que tengan que estar porque no han podido demostrar nada y entonces ¿qué hacen? Se inventan estas historias y si tienen oportunidad vean la manera tan despectiva que lo dice Joaquín López Dórega para que te des cuenta que simplemente es uno más que quiere más billete. Joaquín López Dórega puso no me extraña porque hace dos días fueron capaces de inventarme que cuando me preguntaron sobre los jóvenes de altos de Jalisco que fueron secuestrados y posiblemente asesinados que yo me burlé. Dijo el presidente perdón mencionaba Joaquín López Dórega que dijo el presidente y lo siguen retiteando los días de hoy porque le están viendo hasta el fondo de su corazón sobre todo porque lo exhibieron como mentiroso y la basura humana que es. Pero vamos a escuchar amigos y amigas que está muy interesante y ahorita lo platicamos. Nada, absolutamente nada de la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. En medio de este drama esta mañana el presidente López Obrador cuando acababa la mañanera reporteros le pidieron que hablara de este caso los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y el presidente dijo que no escuchaba no escucho como que ya, 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 ya dijo ya es hora de desayunar y luego contó un chiste sí, el presidente contó un chiste a lo que siguió la risotada y la celebración de sus youtuberos en la mañanera hoy fue una jornada lamentable esta mañana. ...de todos ellos para que toque el tema de los jóvenes de Lagos de Moreno el presidente sigue jugando sigue jugueteando y cuenta un chiste yo no lo referiría a mí con todo respeto para algunos medios que hoy lo destacan y además forma muy a la reiteración muy destacada en sus primeras planas a mí me parece muy injusto atribuirle al presidente López Obrador que ante la tragedia de los muchachos en Jalisco él haya respondido con un chiste son dos cosas uno a mí me parece muy injusto que le carguen al presidente el que a la pregunta expresa de los muchachos de Jalisco haya respondido con un chiste uno dos a ver cómo se quita de encima él no oigo a mí me parece que se lo merece si no por una sola razón que no andan haciendo chistes que no andan haciendo chistes es muy pero si eso se dedica si eso se dedica lleva cinco años entonces que para el costo de andar haciendo chistes es exactamente lo que está pasando en una circunstancia muy particular yo te puedo aceptar que no lo escuchen en un espacio como el Salón de Tesebería que quienes lo conocemos es un espacio altísimo tiene un techo altísimo y eso no ayuda a la audición no ayuda pero si los micrófonos y revisamos el grupo de fórmula aquí durante todo el día de ayer da la impresión incluso con Sara Pablo que sí que da la impresión de que la voz que dice Lagos de Moreno 1 sobre los jóvenes Lagos de Moreno 1 si los micrófonos lo registraron uno supone que lo oído el presidente supone es un criterio y lo registra quién sabe que entonces escuchó el presidente que no escuchan los micrófonos que no escucha la prensa y se le ocurre responder como chiste sí, 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 fue fallido como sea fue fallido ahora de ahí a que ante la tragedia de los jóvenes él haya respondido con un chiste yo no lo vi así como le haya sido como le haya sido de Felipe Calderón o ya me cansé de Jesús Murillo sí, cuando la primera conferencia de información de Ayotzinapa pues ya lo escucharon amigos y amigas a López Dóriga lo exhiben como una vez más como el cicado de información que es y es impresentable una cosa es criticar al presidente inventarse sus historias pero ahora decir y justificar y sobre todo vean la manera en que lo dice con el odio con el rencor que tiene López Dóriga solamente porque no le dan chayote que increíble que quien iba a decir que iban a estos pseudo periodistas estos sicarios de la información iban a envejecer tan mal vendiéndose por unas monedas obviamente alguien lo está financiando para que de esa manera se ataquen al presidente y obviamente buscando y yo lo repito se me hace lamentable que después de tantos sexenios que vivieron de chayote porque fueron millones cientos de millones de pesos que recibieron ejemplos como Joaquín López Dóriga el mismo Ciro Gómez Leiva lo que viene diciendo Lore de Mola y otros otros más y que sigan queriendo vivir en ese pasado donde se enriquecieron a costas del pueblo mexicano ellos se enriquecieron empobrecieron a México y ahora por fin un presidente en el cual quien ni siquiera se mete con ellos solamente les exhibe sus mentiras les exhibe todo lo que se inventan resulta que son los atacados así son los medios amigos y amigas los tradicionales donde cuando les exhiben sus mentiras y su lo que sale ahora sí que la poca dignidad que les queda pues resulta que los están atacando y miren no me dejarán mentir pero me parece muy similar a lo que son con los panistas cuando les hacen una auditoría cuando les investigan sus malas praxis cuando les investigan robos desmedidos cuando les muestran corrupción cuando son panistas es persecución política honestamente los políticos de oposición los ahora sí que los citaros de la información y todo lo que tiene que hacer con los conservadores son cortados con la misma madera tantito quieren robar quieren seguir haciendo con la corrupción siguen viviendo viviendo a costa del helado público y quieren seguir viviendo a cuestas de los mexicanos simplemente se les acabó y por eso amigos y amigas atacan al presidente López Obrador pero bueno yo se los dejo a su criterio ya vimos que a Ciro se lo cantó bien a López Dóriga dijo cuando rectificó y vio ay mi amigo López Dóriga que dijo esto hasta se refirió pero realmente los que atacaron más con esa noticia falsa fue López Dóriga y lo pueden revisar pero bueno hasta aquí ya mi participación si te gustó el video te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política comparte la información para que más gente se entere esta noticia y de favor apoyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar y bueno amigos y amigas no me queda más que desearles por su tiempo por su valesísimo espacio y nos vemos en la próxima ¡Gracias!